Tu chica está conmigo, flaco, rajada acá. ¡Para, pibe! ¿Qué decís? ¡Yo pagué! No, no. Tomá... Tomá tu plata. Tomá la plata y rajada acá. Perdón, perdón. Rodrigo, ¿qué haces acá? Te quiero toda para mí, ¿eh? Toda. Y por eso me dije, Juanita, tenés que animarte y hablarle a Consuelo. Está bien. Lo que pasa es que... A ver, es como que nosotros ya hablamos varias veces y... A mí no me termina de quedar claro, Juani. Eh... Bueno, lo que te quiero decir es... Te quiero preguntar si entre Octavio y vos no pasa nada más. No. ¡Ay, qué alivio! Porque, mira, yo sé de tu relación con Patricio y sé también... Bueno, te vi anoche cuando estabas con ese chico y con... Bueno. Con ese chico, bueno. Pero te lo tenía que preguntar porque si no me iba a sentir mal. No sé qué me pasa con Octavio. Pero cuando se me acerca... Me tiemblan las patitas, ¿no? Corazón. Oye, mi Juanita. Si vos de verdad... Pensás que eso te hace feliz... Pégale para adelante. Sí, mi amor. Bueno, yo pensé que el amor estaba negado para mí. Y, mirá... ¿Quién sabe, no? Tonta, no seas tonta. Bueno, me voy. Chao. Mi amor. Chao, chao. Te quiero. Ay, yo también. Chao. Muy bien, muy bien. Genial. Muy convincente, sobre todo. Me hubiera gustado que pusieras un poquito más de garra cuando le decías que sos un tipo extraordinario. Te faltó convicción ahí. Pensar, Octavio, que... Alguna vez yo temblé de amor por vos. Y ahora tiemblo de... De bronca, ¿no? A propósito de temblores, te confieso algo. Con Juanita tiemblo como nunca jamás temblé con vos. Ahora, por lo que dice esa mujer, usted no se portó muy bien con ella. ¿Y vos le vas a creer? Claro. Es tan fácil ponerme a mí en el papel de malo. Sin embargo, Noel, lo que yo hice durante estos diez años fue mantenerla, preocuparme porque no le faltara nada, pagarle el abogado. Bueno, no fue muy bueno que digamos, ¿no? Ay, querida. A ver si nos entendemos. Florencia capitaneaba una banda de delincuentes que se dedicaba a desvalijar las casas de los amigos de mi hijo. Incluso mataron a un policía. No, no, está bien, está bien. No, no, yo no quiero saber más nada. Yo no quiero estar en el medio. Bueno, pero ¿y entonces por qué te metés? O mejor dicho, ¿por quién te metés? Noel, yo sé que parezco tonto. Es muy posible que lo parezca, pero no lo soy. Acabo de terminar con Miranda. A Noel la tengo... La tengo en la cabeza, es más fuerte de lo que yo pensaba. La veo y me... Quiero estar con ella o... ¿Y con tu ex? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eso de que era Papá Noel? Ay, Dios mío, cuando se entere Lorenza... Yo se lo voy a decir. No, por favor. Está muy deprimida. Estuvo encerrada en su cuarto todo el día. Se lo decimos mañana. Ahora, no te me disperses y contame, por favor, sobre... Florencia. Le perdí la confianza. Esperé a esa mujer durante diez años y lo único que encontré fue mentira. Se encontraba con mi papá. Tienen secretos entre ellos. Se acabó. Ella es un capítulo terminado en mi vida. Pero esto es... Es una película. Es emocionante. Pero hay algo que vos no me estás contando, reina. ¿Qué pasó cuando lo viste a él? ¿Te besó? No. ¿Cómo que no? ¿Vos no querías besarlo? No sé. No, hubo un momento que... Hubo un momento que sí. ¿Diste? Que... Sí, que lo hubiese besado como... como la primera vez. ¿Y por qué tú lo hiciste? Porque me dio miedo. Sí, me dio miedo darme cuenta que a lo mejor él ya no siente lo mismo que yo siento por él. Querido, ¿puedes parar un poquito de comer? El cumpleaños no es... No, no sos vos. Ay, sí, pará que yo no comí la torta todavía. Sí, pero qué... Vos callate la boca, ¿eh? Vos callate la boca y estoy enojado con vos. Eso de ir sola al recital de la vieja, eso de canuta. Era una sorpresa, yo no sabía. Sí, una sorpresa. Bueno, che... ¿Me cuentan un poquito cómo la pasaron ayer? ¿Vos querés que te cuente? Sí. Más o menos. ¿Y a vos cómo te ponen? Yo no se extrañé. ¿Y cómo no nos vas a extrañar? Bueno, en realidad... La verdad que la Navidad sí la vieja... Sí, soy un bajón. Y al final ustedes... Yo no entiendo. Se enroscaron con el abogado del tipo ese y la vieja sigue la sombra. Bueno, José Luis, mira, el abogado no es mago para sacarla así de un día para el otro. ¿Con cuántos kilos de cocaína le agarraron? Es inocente, Rosita, mamá. Ya lo sé, ya lo sé. Nosotros lo sabemos, ¿viste? Sí, pero ¿por qué me volvieron loco a mí? Loco que no, que ese abogado, que sí, que no, no. Está mal. Y al final... Yo no sé cómo terminó el tema de papá Noel. Yo tampoco. Bueno, che, cambia la cara, ¿eh? Cambia la cara porque... Acá sí, pasó papá Noel. ¿Eh? Sí, pasó por el arbolito. Y trajo regalito por el té. Mejir, yo no te compré nada. No, yo tampoco. No, no importa, no importa. No, esto es para vos y esto es para vos. Espero que te guste, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué más que... A ver. ¿Eh? Sí, claro. Eso es lo que usa la chica decente, así que no lo mire así. Y eso es para vos. Ese también. No, no, no. Gracias. Vení, vení, comita, vení. Mamá, llévala a la cancha, mi amor, que a vos te quedas más linda que a mí. Lindo. A mí todo me queda bien. ¿Y? ¿Te gustó el bañito? Mucho, Pilar. Gracias. ¿Estás contento? Sí, estoy contento porque me quedo hasta mañana. Ay, mi amor, cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero. A mí no me gustaba nada que me pellizquen los cachetes así a tu edad, ¿eh? Ay, si no te gustaba, ¿por qué no lo decías? Porque de vos sí me gustaba. ¿A mí me parece o estás un poquito...? Celoso. Sí, porque lo querés casi como un hijo. Bueno, a lo mejor estoy tratando de compensar lo que no supe hacer con vos. Eso ya no se compensa, mamá. Rodrigo, tenés que entender. Yo cuando te tuve a vos era demasiado joven, ¿no? No tenía idea de lo que significaba ser madre. ¿Y ahora sí? Sí. Por eso... Tu papá y yo estamos evaluando la posibilidad de adoptar a Domingo. ¿A vos te molestaría? Domingo está muy solito, ¿sabés? Yo también. Yo también me sentí muy solito. Me hiciste mucha falta, mamá. Me acuerdo, por ejemplo, cuando era chiquito y gané mi primera copa de polo, no estabas en la tribuna. Te habías ido de viaje a Europa, estuviste meses allá y yo nunca pude entender por qué estuviste tanto tiempo lejos de casa. No lo pude entender nunca, mamá. Te juro que no lo... Nunca lo entendí. Rodrigo, yo creo que todavía estoy a tiempo. No. No. No, porque yo no estoy a tiempo de ser el hijo que vos soñaste. Por favor, querido. Por favor. Mirá. Dame la posibilidad de que yo aprenda a ser una madre. Y date la posibilidad de aprender a ser... un hijo. Por favor, te lo pido. Y por sobre todas las cosas, querido. Date la posibilidad de contarme si tenés algún problema y permitirme que yo te ayude. Gracias. 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 Eh? Que què has fet? Ah, me dieron ganes de dar un adulte a tu banyo. ¿Algun problema, primita? ¿Por qué me vas a mandar a bañar con robozo? Digo, porque ayer me diste una orden y yo la cumplí, ¿no? Yo hago lo que explico. ¿Qué pasa? Que no están Patricio, ni Bautista, ni la nena. No sé. ¿Y esa ropa? Es nueva. Estoy... Estoy estrenando ropa todos los días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien vio a Catarina? No. ¿Qué pasa? No sé. No sé por tu hija. No estaba la ropa de ella y... Mi amor, me preocupé, no me contaba tu ropa. ¿Qué... qué dices abarijar? Me voy a la cárcel. A vivir con mi mamá. Ella nunca me mintió. Catarina, ¿qué estás diciendo? ¿Tu mamá se murió? No, abuela. Mi mamá está viva y vino a disfrazar esta casa de Papá Noel. ¿Qué pasa? Dejá de mentirme. No quiero que nadie más me mienta. Yo sabía que esto iba a pasar. Pero, Florencia, ¿qué estás diciendo esta chica? ¿Vos lo permitiste? Nadie tiene que permitir nada. Florencia es la madre y tiene todo el derecho del mundo de verla. Sí, bueno, pero esta es mi casa. Por eso me voy. No, Catalina. No podés hablarle así a tu abuela, Catalina. No le des órdenes a mi hija. Por favor, cállese. ¿Cómo podés hacer que todo el mundo abominara ahora? ¡Cuidado, Marta! Por favor. Yo me voy. Y punto. ¡Catalina! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Por favor, le aporta. Bebé. Le aporta. Bueno, mirá. Nada. Está bien. Está muy shockeada. Fue un traumatismo importante, ¿no? Pero bueno, no te preocupes. Va a caminar. Ah. ¿Dónde estoy? Acá. Acá, mi amor, con papito. Está muy linda. Está muy bien. Y simpática. Muy buena paciente. Octavio. Decime, es... ¿Es normal que una chica así como ella, sana, se desmaya así? Pautito, una chica sana, que pensaba que su madre estaba a muerte y de repente se le aparece en la casa. De repente se le aparece en la casa. ¡Gracias!